¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que la música es nuestra forma de luchar, de contestar y esta canción sigue un último viaje con mucho respeto para todas las personas fallecidas en el metro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.